Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más Qué buena gente de Tupiquete, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un vídeo más de la sección Aprende Cubano Hoy vengo solita pero el tema está bastante interesante y nos vamos a reír bastante Hoy vamos a estar hablando de algo que realmente no es vocabulario del cubano normalito, del decente Son palabras que realmente son muy populares, se utilizan en la calle No es que realmente si tú quieres venir a Cuba tengas que hablar así, no lo hagas por favor porque se va a ver bastante vulgar Pero la idea de esta sección es también aprender más de Cuba y realmente así habla muchísima gente de Cuba Y aunque no sea vulgar hay muchas de estas palabras que dices porque sí, porque es del cubano Miren por ejemplo algo que me critican muchísimo a mí en Tupiquete es que yo digo mucho a Ceres Y que si soy una niña y digo mucho a Ceres, pero a Ceres es decirle palabras del cubano y a mí me sale del corazón Yo no la finjo, me sale así y no por eso es que sea chusma ni por eso soy vulgar, me sale Entonces Ceres, vamos a comenzar con el vídeo Primeramente vamos a empezar con los miembros de la familia Mamá y papá, pues pura y puro Al abuelo y a la abuela casi siempre se le dice vieja, viejo o viejuca y viejugo Al niño o la niña se le llama chama, le pones el artículo femenino o masculino alante El chama, la chama Pero eso es cuando te refieres a tu hijo, cuando te refieres a un niño de la calle le dices fiñe A la novia se le llama jeva, la jevita y el jevito también, déjenme decirle A Ceres se le llama a una persona que conoces, con la que tienes cierta confianza Ya, a Ceres que volar, por ejemplo, que es la típica frase que todo el mundo se aprende Porque supuestamente todo el cubano habla así En la parte oriental, más que a Ceres, lo que usan es newe Para referirte a una persona igual de confianza A una persona muy importante de Cuba Se le dice fifo De toda la vida, señores, fifo Ya, si tú lo conoces de otra forma, déjamelo en comentarios Una forma de llamarle a las personas de raza negra es niche A los extranjeros se le dice yuma Casi siempre se usa para las personas provenientes de Estados Unidos Pero realmente ya cualquiera que te vuela a que es extranjero Tú le dices yuma A la mujer que se dedica a la prostitución Se le suele decir jinetera Pero a una mujer igual de la calle Pero como que de bajo costo Se le suele decir guaricandilla Son palabras un poquito feas Pero bueno, son palabras que realmente muchos cubanos utilizan A un niño intranquilo, jiribilla Es una jiribilla cuando estás como De aquí para allá, para acá A una persona que suele como recibir bastante bullying Y no hacer nada Se le llama punto Oye mijo, tú eres un punto Mira mijo, es otra cosa que se utiliza mucho Para referirse a cualquier persona Mijo, mija, para llamarlo Y viene como de mi hijo supongo Pero recogido Al chismoso bretero Que le dice una cosa que tú haces a otra Se le dice chiva, chivatón A tu amigo bien allegado Se le dice socio o consult Esta palabra no me gusta Con suerte Socio hoy es más común A una persona a la que le han sido infiel Tarru Qué triste la vida del tarru A una persona como tonta Berraco O berraco A una buena persona Una persona así como agradable Una persona chévere Cuando tú eres vulgar Se te llama chusma Es cuando tú hablas así Oye Que se soltó el solar Para que tú se vas Cuando eres un pesado Eres un bofe Y cuando eres un valiente De la vida Eres un cojonú Y realmente estas fueron Todas las palabras Que logré recopilar Yo sé que en el oriente del país Se utilizan palabras Quizás un poco diferentes Pero en la mayoría De toda Cuba Todos los cubanos Cuando son así Más así Mal hablado Quizás Eh Dicen Todas estas palabras Hay muchas que sí son utilizadas Por todos los cubanos Que no seas chusma No seas chusma Tienes que ser que seas Una persona muy fisna Y no uses la palabra Aceres Ni la palabra socio Ni la palabra jevita Ni nada de eso Pero la mayoría Créanme lo que es puro Jevita Mijo Socio Aceres Esas son palabras Que literal Usa todos los cubanos Entonces nada Espero que les haya gustado Este video Aprendiendo un poquito Más de Cuba Y de su idioma Si les interesa Algún tema específico Déjenmelo ahí abajo En los comentarios Que enseguida Les estaré buscando La información Y estaré aquí En tu piquete Enseñándoles un poquito más Del cubano Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Suscribirte al canal Evidentemente Activar la campanita De notificaciones Para que te enteres Cada vez que subimos un video Que es lunes Miércoles y viernes A las 10 de la mañana Espero que les haya gustado Este videito Aunque sea yo solita Y nada Recuerden que nosotros somos Tu piquete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!